44 minutos que pasan de la una de la tarde, vamos ya a tomar contacto con nuestros compañeros que se encuentran ubicados allí en el Real de la Feria, concretamente en la caseta municipal. Diego Heredia a las tareas técnicas, Manu Sánchez a la cámara y Pepi Olmedo al micrófono para contarnos y hacernos ver el desarrollo de la feria en este preciso momento, hoy Día del Niño. Pepi, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos compañeros. Lo primero que quiero hacer en nombre del equipo de Radio Juventud de Conil es pedir disculpas a toda esa gente que estaba pendiente de nuestro programa que anunciábamos en directo a la una de la tarde y tengo que aclarar que por razones totalmente ajenas a nuestra radio y a nuestro equipo, no han sido problemas nuestros, pues hemos tenido que retrasar un poquito la hora de comienzo. Bueno, afortunadamente ya estamos aquí, ya estamos todos preparados en esta caseta municipal donde hay un ambiente increíble a esta hora de la tarde, son las dos menos cuarto en este Día del Niño, cuarta jornada de feria, donde, bueno, pues la fiesta del agua no ha hecho más que empezar y, bueno, está en pleno apogeo. Hay tres globos hinchables como están ahora mismo mostrando nuestra cámara a través de internet, recordamos que estamos en directo un día más con imagen y sonido en directo aquí en la caseta municipal. Hay muchísima gente en bañador, que es el uniforme hoy, hoy no hay que venir con traje de flamenca, ambrosio, hoy hay que venir con bañador, sí o sí. Afortunadamente las previsiones meteorológicas no se están cumpliendo y hace buen tiempo, incluso hace mucho calor aquí, se agradece ese agua de las distintas piscinas con los globos hinchables. Hay también un grupo que está animando a los más pequeños aquí sobre el escenario, pero vamos a comenzar dándole la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo en directo con los protagonistas, que son nuestros niños y niñas. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, hoy no traéis el traje de gitana puesto, ¿no? No. Es una fiesta del agua en la caseta municipal. No podemos traer el traje de gitana, nos lo mojaríamos. Se ancla y bañador, ¿no? Y no pueden traer los tacones porque se resbalan. Y vosotros sois de los que habéis venido en tren, porque hay un tren que va a estar hoy, recordamos, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, desde la rotonda del punto, trasladando a papás y a niños hasta aquí, hasta el recinto ferial. Muchísima gente nos ha confirmado en el tren pendiente de llegar hasta aquí. ¿Vosotros habéis venido en tren? Yo no, yo no, pero ahora me voy en el tren. Y yo también me voy en el tren. Y bueno, ¿por qué no nos contáis un poquito cómo lo estáis pasando hoy? A ver. Lo estamos pasando muy bien y ahora nos refrescamos. Os refrescáis que hace calor, ¿verdad? Sí, no, estamos súper bien y aquí hay como unos toboganes y eso que me lo estoy pasando súper bien. Y yo, es con tobogana araña, pero me lo estoy pasando súper bien con el agua. Bueno, vamos a hablar también con los papás. ¿Qué les parece esta fiesta del agua? Bien, acabamos de llegar, me imagino que está a la vez. ¿Es usted de aquí o es de fuera? No, es fuera de Madrid. ¿De Madrid? Bueno, ¿qué le parece nuestra feria? Bien, bien, además ya tengo el primer día que hemos venido. Y os habéis encontrado con la playa, con buen tiempo y con feria además. Bueno, pues, gracias y un saludo a todas las personas de Madrid que nos están siguiendo a través de internet. La primera que van a conocer. Bueno, pues, ¿qué mejor destino que Conil? ¿Qué os parece? ¿Por qué hemos venido a Conil? Pues mira, Conil ya lo conocíamos, ¿eh? De antes, pero nos habían hablado muy bien. Y todo el mundo este año ha hablado de Conil, todo el mundo ha venido a Conil. Todo el mundo ha venido a Conil este año, ¿eh? Bueno, pues, esperamos que os sintáis estupendamente bien. Muy bien, seguro, vamos. Nos queda todavía esta semana, así que vamos a disfrutarla a tope. A cargar las pilas para la vuelta al cole, ¿no? Luego que sí. Ellos llegarán tarde, pero mira, se lo van a pasar más. Merece la pena, gracias. Gracias. Bueno, pues, son los comentarios de papás y mamás que están disfrutando de este Día del Niño. Abarrotada la caseta municipal, como les decimos a esta hora de la tarde, vemos por aquí a autoridades, a responsables de nuestro ayuntamiento. Concretamente, vamos a acercarnos a saludar al alcalde de nuestra ciudad, a Juan Manuel Bermúdez. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Y el bañador? Los niños lo traen puesto. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué te parece lo que está pasando, lo que estamos contando ahora mismo, este Día del Niño y todo lo que, bueno, se está desarrollando en esta caseta municipal? Bueno, pues bien, lo importante, los niños, esta es una actividad preparada para ellos, están disfrutando aquí, se están bañando. La verdad que las expectativas que teníamos eran buenas, pero se ha desbordado, ¿no?, la cantidad de gente que hay aquí ya en la caseta, en los diferentes globos que están montados con agua, en el tren igual, allí en el punto, un montón de gente, y bueno, esto nos sirve para saber que es una demanda y que el año que viene hay que reportarlo y ampliarlo, ¿no? De momento, lo importante, se están disfrutando, yo estoy aquí hoy como padre, están mis niños por aquí, que los he traído y, en fin, se lo están pasando bien, que es lo importante. Y nosotros aquí, en la caseta municipal, pues tomándonos una cita. De momento, la feria, ¿cómo van las cosas? En última jornada, cuarta jornada de nuestra fiesta, ¿qué tal todo? Lo más importante es que no hay ningún tipo de incidente a destacar y con eso me quedo, ¿no?, es lo positivo. Por lo demás, bueno, yo creo que la feria está resultando un éxito y, por lo tanto, la gente es la que lo tiene que valorar. Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para poner las condiciones para que la gente se divierta y yo creo que, bueno, estamos disfrutando de una buena feria, el tiempo también está acompañando, hoy daba agua y fíjate el día que tenemos. Y, bueno, se trata de eso, de pasarlo bien y creo que las condiciones se están dando. Sabemos que uno de los retos que os marca ahí, después de conseguir este maravilloso recinto ferial, es esa caseta que permanezca aquí de forma permanente para albergar otro tipo de eventos públicos. ¿Qué puedes decirnos, Juan? Bueno, efectivamente, venimos ahora, esta mañana, me ha acompañado el Contejal de Urbanismo, Antonio Alba y yo. Saludamos, que está aquí. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué hay, Pepi? Para que quede constancia de que está aquí. Hemos estado en una reunión en la Diputación Provincial de Cádiz, con el arquitecto que nos ha hecho el diseño de la caseta y nos encontramos con una serie de problemas que estamos intentando de solventar. A veces las cosas se complican, no son fáciles, porque disponemos de 400.000 euros, se iba a más dinero. Y, bueno, diferentes circunstancias también de contratación, pues nos han complicado un poco el haberlo sacado adelante. Pero es un compromiso firme y vamos a seguir trabajando y, bueno, se van a poner en contacto la Diputación con los arquitectos municipales para intentar desbloquear y sacar ese proyecto hacia adelante. El problema que tenemos, fundamentalmente, es que cuando se hace una obra, debe de haber un final de obra que tenga una utilidad. No podemos, porque pretendíamos, se nos va el dinero, serían dos fases. Y, por lo tanto, si tú haces una fase, tiene que estar terminada y tener un uso. Ahí es donde nos ha complicado un poco el tema. Pero, bueno, se va a desbloquear, buscaremos el dinero y la Diputada Provincial también parece que está por la labor. Y, bueno, será una realidad, pero las cosas no son como, a veces, como a uno le gustaría que fuesen de rápida en una administración. Pero el dinero está, el compromiso está y eso es lo importante. Lo vamos a hacer. Pues, gracias, Juan. Mensaje para esa gente que quiera, todavía queda mucha feria por delante, para esa gente que nos está siguiendo también en directo por Internet desde muchos puntos de nuestra geografía. Bueno, gracias a Radio Juventud de Conil, pues nos sigue mucha gente en muchos sitios que, por diferentes circunstancias, no están aquí en Conil, mandarle un abrazo caluroso, un saludo y que cuando puedan que vengan por Conil. Gracias, Juan. Feliz feria. Gracias, igualmente. Bueno, Antonio Alba, ¿qué tal ves las ferias este año? ¿Cómo ves las cosas? Y no sé si quieres añadir algo más sobre esa reunión que habéis mantenido en Diputación hoy, precisamente para abordar el tema de la caseta. No, yo creo que Juan lo ha explicado muy bien, tal cual ha sido. Pero sí quiero añadir que, aunque estamos en feria, hoy hemos estado en Diputación por la mañana y esta tarde tenemos una reunión en Jerez, a la que vamos ahí también, Juan y yo, con Inma Nieto, que es la diputada de Izquierda Unida, en el Parlamento Andaluz, donde vamos a exponerle la preocupación del Ayuntamiento de Conil por la situación que pasan nuestros pescadores cuando se arena la bocana y vamos en el propósito de que Izquierda Unida plantee en el Parlamento que en los presupuestos andaluces tiene que entrar dinero para hacer la ampliación del puerto que evite el problema que viven nuestros pescadores a diario. Estamos hablando de una solución definitiva, ¿no? Exactamente, ese fue el compromiso que adquirimos, ese es el compromiso que adquirió Izquierda Unida cuando estaba en la Consejería de Fomento, pero como ahora ya no estamos, queremos incidir en el tema para que nuestros pescadores se vean reflejados en los presupuestos andaluces. Pues estaremos pendientes de las noticias que nos traigáis de Sevilla, gracias. Venga, muchas gracias, Pepi. Bueno, pues seguimos en directo, compañeros, desde la caseta municipal. Vamos a hablar también con la gente de la organización de la Comisión de Fiesta, Gaspar Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Gaspar, cuéntanos, ofrécenos también tu crónica de esto que está pasando en este Día del Niño. Tú que trabajas también con el sector de los más pequeños en la delegación de infancia, ¿qué tal van las cosas? Pues bueno, como ves, es sorprendente esta participación tan fuertísima y tan grande de los niños. Yo creo que están muy contentos, por lo menos se ven como sorprendidos ante la nueva idea de poner el Día del Niño y sobre todo de trabajar también con el agua, que es algo muy novedoso también, que ya que nosotros tenemos la playa, pero lo ideal es trabajar también con ella de otra manera, con el agua. Y vamos, vemos un éxito arrollador porque primero nos comentan los compañeros que en el tren hay colas interminables. Hacen falta más trenes, yo creo. Para el año que viene hace falta más globos y más trenes, ¿no? Sí, eso es lo que hemos descubierto, que por lo visto la idea ha gustado y eso yo creo que se tomará medida precisamente para que esto sea el doble, porque vemos que gusta y mucho. Importante aclarar que hay monitores en cada una de las atracciones hinchables para la seguridad de los menores, pero importante también que deben de venir acompañados de adultos que se hagan cargo de esos niños, ¿no? Siempre es mejor que vengan acompañados de adultos, aunque los monitores están para controlar lo que es la actividad, no para controlar a los pequeños. En principio los pequeños tendrán acompañados con un adulto. Sería lo lógico y lo prudente. Y del grupo de la animación, que también está en el escenario siendo protagonista de la fiesta, ¿qué nos dirías, Gaspar? Con el grupo de animación ya hemos hecho previamente, en el verano estuvimos haciendo la fiesta de animación, que tuvo mucho éxito. Preguntamos a todos los niños y a los padres y madres que habían asistido y les gustó muchísimo y por eso hemos repetido con ellos, porque como ves provocan animación, que es el fin que tiene. Estamos con la zumba, con el baile y todos los niños bailando. Y importante, el fin de fiesta, ese espectáculo, que Acuario Teatro, espectáculo, teatro musical. Hablábamos con uno de sus portavoces que nos decía que es un espectáculo que promete y que va a gustar a todos, a mayores y a pequeños. Recordamos que va a ser esta noche aquí a las 10 de la noche. Exactamente, esperemos que guste porque siempre el teatro yo creo que tiene que también transmitir a los niños y a las niñas la idea de eso, de espectáculo, participación y arte principalmente. Creo que gustará. Bueno, pues Gaspar, gracias y enhorabuena por ese trabajo, compañero. Gracias a vosotros. Bueno, pues así están las cosas en esta abarrotada caseta municipal, llena de gente, llena de niños que están disfrutando de lo lindo del agua y del baile, aquí en el escenario ubicado en la caseta municipal. Vamos a seguir hablando con más niños, una niña que ya se ha mojado, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Qué te parece esto de la fiesta del agua? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Porque hay varias atracciones, ¿no? Está el tobogán y luego hay como una especie de lanzadera, ¿no? Sí, la lanzadera. ¿Y ahora bailar? No. ¿No te gusta bailar? Sí, me gusta, solo que me da vergüenza. Bueno, pues desde abajo que no te ven, ¿no? Vamos a hablar con más mamás para preguntarle qué piensan de esto del Día del Niño. Buenas tardes. Bueno, la gente sigue huyendo cuando ve nuestros micrófonos. Ambrosio, voy a seguir intentándolo por aquí y vamos a hablar con una compañera, con una mamá. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes, Pepi. Bueno, Isabel, ¿qué te parece esto que está pasando en este Día del Niño? Genial. Los niños están disfrutando mucho. ¿Tú ya te has bañado? ¿Aún no? Alberto no, Alejandro, así con sus primos. Bueno, pues seguimos en directo, recordamos, importante, estamos con nuestra cámara también a través de internet para que puedan ver la feria, además de oírla a través de nuestra sintonía. Muchísima animación en ese escenario con este grupo de animadores y vamos a intentar hablar con más protagonistas que son los niños y niñas de nuestra ciudad. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Os lo estáis pasando? Bien, muy bien. Hoy decía yo que no se trae el traje de flamenca a la feria, el traje de gitana no vale, ¿verdad? No, porque es moja. ¿Vosotras habéis venido también en el tren? No, no. Me gustaría haber venido, pero no vine. ¿Y qué os parece esta fiesta del agua? Yo todavía no me he bañado, pero creo que está muy bien. ¿Os parece buena idea? Sí. Y ahora bailar también, ¿no? Sí. ¿Queréis mandar un mensaje para trasladarle a toda la gente que nos está siguiendo en directo? ¿Feliz feria, por ejemplo? ¿Lo queréis decir conmigo? Dale. Dale. Una, dos y tres. Feliz feria. Feliz feria. Gracias. Bueno, pues así están las cosas, compañeros, en este cuarto día de nuestra feria, en este lunes 7 de septiembre, Radio Juventud de Conil, un día más, con una programación especial, ofreciéndoles lo que está pasando, la última hora, con la crónica en directo, desde nuestra caseta municipal. ¡Patrick! ¡Ahora me voy! ¡No, ahora no! ¡Adiós! Y la música va a ser protagonista hoy. Hay balones que se están lanzando, incluso una cometa, desde lo alto del escenario. Porque aquí, además de mojarse, Ambrosio, hay que bailar. Hay un ambientazo tremendo, ¿eh? Pues, efectivamente, seguro que toda esa gente que nos está siguiendo también en internet, está viendo la imagen de esta barrotada caseta municipal en este Día del Niño, en esta fiesta en la que el agua es la protagonista. Bueno, afortunadamente, lo decíamos antes, no se están cumpliendo las previsiones meteorológicas y el tiempo está acompañando. Así que, informamos a todos los que están pendientes, los animamos a que vengan a disfrutar de este Día del Niño, eso sí. Se ancla la toalla y el bañador, que no se nos olviden. Más niños mojados por aquí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tú ya te has tirado en la lanzadera? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Buena. ¿Te gusta esta fiesta del niño? ¿Eh? ¿Que sí te gusta la fiesta del niño? Sí, me gusta, y mucho. Bueno, ¿y te vas a montar otra vez, o qué? No, Lelo. Ya con un baño al día es suficiente, ¿no? Venga, gracias, guapo. Bueno, pues así están las cosas aquí, en esta caseta. Seguimos oyendo ese sonido de ambiente y la música, que también es protagonista de la fiesta. Yo me voy pa' la feria, contigo. Bueno, pues dos, siete minutos de esta tarde, me estoy riendo porque a través de internet, que estoy viendo lo que está sucediendo allí, ha empezado la fiesta de la espuma. Y estamos viendo una imagen tremenda, con tantos niños allí, bueno, está empezando la fiesta de la espuma, yo no sé, los compañeros cómo estarán, si les estará afectando, ¿no, Pepi? De momento estamos sanos y salvos, cobijados en un rincón, en uno de los márgenes del escenario, pero efectivamente, ha llegado la espuma, ha hecho acto de presencia, y ahora mismo, pues hay un cañón enorme situado en el escenario, que está expulsando muchísima espuma para el disfrute de todas las personas, de todos los niños, de los padres que se encuentran en esta caseta municipal. Vamos a seguir con más invitados, y en este caso, ellos son los animadores que hoy, pues se van a encargar de hacer que la gente aquí baile, se divierta y se lo pase fenomenal. Ellos son, ¿de qué compañía? Contadnos. Claro, es que somos una asociación de Medina, una asociación juvenil, ahora mismo somos la única que hay ahí en Medina, y nos dedicamos a todo esto, a animación, con los pequeños, tanto con mayores, organizamos todo tipo de fiestas. Pero ya habéis participado en más actividades aquí en Conil, me contaban, ¿no? Sí, participamos en el verano, en la Torre de Guzmán, en una fiesta infantil, que era animación todo tipo, tanto para mayores como para niños, hicimos unos pequeños bailes, unos globos hinchables de agua grande, y vamos, locos, de contentos todos. Bueno, y contadnos, ¿qué es lo que está pasando hoy aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en este escenario? ¿Cuál es vuestro papel? Bueno, nuestro papel, lo principal, es animar al público que bailen, que disfruten y que se lleven un día del agua inolvidable. Y que disfruten mucho. Luego a la tarde tenemos roturnos, que nos vamos a dedicar a hacer coreografías de nuevo, para que ellos se diviertan, y vamos a regalar más regalos todavía, y también hay otro cañón de espuma luego de nosotros, entre la espuma de nuevo. También tenemos otro cañón de espuma. Pero vosotros, ¿cómo lleváis esto de trabajar con los niños? Me imagino que es el público más agradecido que hay. La verdad es que sí, que trabajar con niños es una de las cosas que nos llenan, la verdad, porque es como una terapia, nosotros lo tomamos como una terapia, pues somos una asociación sin ánimo de lucro, y es una terapia para nosotros, trabajar con niños y ver que te responde, la mirada de ellos alegre al verte, que hacen lo mismo que tú, que se ríen con tu payasada, por decirlo así, y una experiencia muy bonita. A veces nosotros somos otro niño más, no nos miramos si somos adultos, somos monitores, otro niño más, porque es una terapia que si tú vienes más de casa, a la hora de estar con ellos, se te olvida todo, y es muy bonito, la verdad. Los niños se lo están pasando divinamente, vais a seguir durante todo el día, recordamos, vais a estar hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde estamos nosotros aquí, ahora hemos hecho un descansito para comer y darnos un refrescón, porque ahí con los pocos da mucha calor, y a las 4 volvemos. Que no os veo yo en bañador a vosotros, ¿no os atrevéis? Yo sí, vamos, ahora voy de cabeza. Yo no tengo bañador, mira cómo estoy. Yo vine preparado y voy de cabeza ahora, sin pensármelo. Bueno, no cabe duda de que el niño tiene que tener su papel en el programa de cualquier feria, de cualquier fiesta. Siempre, vamos, el niño es el principal ante todo, vamos, que va por delante de todo y aparte que es nuestro futuro. Bueno, pues desde Carezca, ¿cuál es el mensaje para la gente que nos está siguiendo en directo en este Día del Niño? Pensad que le podemos lanzar que nos ha pillado un poquito. ¿Hay que venir sí o sí? Eso, que tenéis que venir, que no lo dudéis, que esto es un momento para desconectar, para disfrutar, para ser tú mismo, salzar, gritar y bailar. Ya lo pensé, disfrutad del momento, que la vida son dos días y hay que venir a disfrutar. Y además en esto suele pasar que incluso los mayores se lo pasan mejor que los pequeños, ¿no? Sí, no sé si lo has visto que hasta algunos mayores, cuando hemos hecho coreografía, hemos subido a pequeños, los mayores también se han animado a subir con nosotros y desde abajo le dan vergüenza a subir, pero también bailan, les gusta formar parte del espectáculo. Pues gracias por vuestro trabajo y a seguir haciéndonos disfrutar, gracias. Gracias. Bueno, pues son de Carezca el grupo de animación que hoy tiene ese papel importante de animar el ambiente aquí, desde el recinto. Nosotros vamos ahora a acercarnos hasta el concejal de fiestas, hasta David Tamayo, que yo creo que hoy tenías mucho, bueno, era mucha la ilusión, mucha la expectación que se había generado con el Día del Niño, estabas preocupado con el tiempo, pero hasta ahora todo genial, ¿no, David? La verdad que sí, bueno, Bebi, yo creo que está siendo un éxito, ¿no? Lo podemos comprobar que los niños están disfrutando, los padres están a gusto, están llenando los trenes, tenemos, bueno, tenemos mucha gente en el punto para venir para acá y en definitiva era llenar también la feria este día, que veíamos que era un día que era complicado de llenar en la feria y es el Día del Niño, por tanto, ellos son hoy los protagonistas en exclusiva para que puedan, bueno, pasar un día agradable, divertido y lo más importante es que el tiempo está acompañando, que es lo importante. Rezaste ayer, nos decías, recordamos, voy a rezar y aquí está este magnífico día. Acabo de ver pasar al tren, hay muchísima gente en el punto, me comentan, David, me imagino que tomando nota de todo esto, porque el año que viene hacen falta más trenes y también hacen falta más hinchables, ¿no? Así es, bueno, este año no esperábamos tanta gente, tantos niños, era una prueba para ver cómo se sucede todo el acontecimiento, pero el año que viene, evidentemente, vamos a apostar por hacerlo un poco más grande, vamos a llevar los hinchables afuera también de la carpa, vamos a traer incluso el tren con más vagones para traer a gente y, bueno, esto realmente es una prueba, creo que la gente también sepa que es una evaluación, ¿no? Es ver cómo funcionaba y ha funcionado perfectamente, creo que la nota sería un 10 y el año que viene, pues, bueno, habrá que mejorar muchísimas cosas respecto al Día del Niño. Por cierto, al concejal no le veo yo en bañador ni en chanclas, por mucho que nos dijeran que había que traerla sí o sí, ¿no? Bueno, el concejal, Pepi, tiene el bañador en el coche, ¿eh? No es mentira, ¿eh? Se lo pondrá, se lo pondrá, ¿no? Así que puede ser que yo... En cuidado que tenemos la cámara este año, que es muy chivata, David. Bueno, 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 no pasa nada, yo soy como un niño también, me encantan los niños y siempre todo el mundo tenemos un niño dentro, ¿no, Pepi? ¿Qué te están contando los papás, que son los que disfrutan también, más incluso que los niños? ¿Qué te están contando? Pues, la verdad que me están contando que enhorabuena, que felicidades, que es una forma de traer también a la gente a la feria y que, por supuesto, si tenemos una victoria con los niños, tenemos una victoria con todo el mundo, ¿no? Todos nos gustan los niños, todos tenemos sobrinos, yo no soy padre, pero bueno, tengo sobrinos que son como si fuera a mi hijo y todos tenemos niños en casa y si los niños están bien, se lo pasan bien, triunfamos todos. Bueno, pues, David, todavía nos quedan muchas ferias por delante, hoy noche importante, mañana es día de fiesta local, seguro que hay mucha gente que va a disfrutar en una de las noches más largas de nuestra feria. Recordamos que aquí hoy va a haber un espectáculo musical importante con Acuario Teatro, luego está ese concierto con Radiolet, con artistas destacados y luego también, pues, Superagente 86, ¿no? Así es, tenemos un día bastante completito, tenemos un día que es el Día del Niño con el tema del agua, con el musical esta noche, para los más jóvenes también tenemos el Festival de Radiolet y, en definitiva, era de marcar realmente que el niño tiene que estar presente en la feria en todos los aspectos y uno de ellos, por ejemplo, es este, ¿no?, que tenemos también las atracciones a 1.50, que también está bastante bien económicamente y esta fiesta que es gratuita, ¿no?, el tren, los hinchables y todo lo demás, ¿no? ¿Cuándo empiezan las atracciones, por cierto? Las atracciones van a empezar, están empezando a abrir desde la parte de hacia adelante, de la portada, hacia atrás, porque me comentaban que iban a abrir los de más pequeñitos para que los niños se puedan subir y a continuación van a abrir los mayores, vamos. Bueno, pues, David, mensaje, tu titular de hoy, tu titular. Bueno, mi titular yo creo que es triunfo, ¿no?, triunfo, pero que también sepa la gente que nos escuche, la gente del pueblo, que esto es solo una prueba para ver cómo iba, que ha triunfado, que el año que viene vamos a intentar meter más hinchables, que vamos a meter más vagones en el tren y, por supuesto, yo creo que triunfo total. Pues gracias, David. Gracias a ti, Pepi. Bueno, pues son las declaraciones de David Tamayo, nuestro concejal de fiestas. Además, continúa la fiesta aquí, en la caseta municipal, continúa ese cañón expulsando espuma y haciendo la delicia de, bueno, ahora mismo hay un manto blanco sobre el suelo de la caseta municipal para que se hagan una idea y hay pequeños que están sumergidos completamente en la espuma, pequeños y mayores también, Ambrosio, porque los papás, aprovechando que vienen a acompañar a los niños, pues también están disfrutando de lo lindo. Continúa también la actividad en los globos hinchables, tal como estamos mostrando, insistimos, en directo a través de Internet. Es muy sencillo, cualquier persona que nos está escuchando y quiera ver también lo que está pasando aquí, a través de Internet, www.conildelafrontera.es, van a tener el acceso directo con esta emisora municipal, el patronato municipal de Radio Juventud de Conil, o también simplemente en el buscador, escribiendo Radio Conil, directamente van a poder acceder a este servicio. Magnífico el trabajo de nuestro cámara, Manu Sánchez, que está ahí calladito, pero al pie de cámara, captando esas imágenes también, lo que ha supuesto un reto para nosotros en esta feria de septiembre, y de nuestro compañero Diego Heredia, un día más en las tareas técnicas. Y yo creo que podíamos ambientar todo esto con un poco de música. ¡Gracias! Lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. loft, pa, la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Yo que cometí un error En vez de los blancos y las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te lo quedan duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Qué clasera, papá, papá La que yo cogí anoche La niña mala Quiere su pela Era en las tres de la mañana Bueno pues compañeros Seguimos con más entrevistas Seguimos en directo desde la caseta municipal En este gran día del niño En esta fiesta del agua Y de la espuma que poco a poco parece que ya Pues desaparece de ese cañón Y que ha sido la protagonista hace un momento Aquí en este escenario Hablamos con Nicolás Amaya Responsable de Protección Civil Muy buenas tardes Nicolás Hola, buenas tardes Bueno Nicolás ¿Cuál es tu crónica de esto que está pasando hoy? ¿Cómo crees que van las cosas en este día del agua? Que ha sido un experimento Es una iniciativa novedosa Era una de las jornadas por las que apostaba la organización ¿Y cuál es tu valoración? Creo que es que es un experimento que ha funcionado Que la gente lo ha tomado muy bien Y hay un montón de niños y madres y padres aquí divirtiéndose Y hay un montón de gente esperando para venir Está el tren lleno para un lado y para otro Y creo que es bonito que hoy era un día un poco difícil de llenar Y han tenido una idea estupenda Y la verdad que está funcionando muy bien Y hablando de difícil Un día también difícil para los efectivos de protección civil Porque hay muchos niños por aquí Y vosotros, bueno, pues supervisando y colaborando Con todo lo que veis en la seguridad de nuestra fiesta Me gustaría que hicieras balance de cómo han estado las cosas hasta hoy Cuarta jornada de feria Y bueno, también que nos contaras un poco cuál es vuestro papel hoy en esta fiesta Bueno, la verdad es que hoy estamos intentando ser una mano Como todo el mundo, como toda la organización Como los monitores Tanto aquí como durante el tren, como durante la parada Y hasta el momento pues va funcionando La feria está siendo una feria relativamente tranquila Mucha gente, poco incidente para el número de gente que está viendo Y lógicamente nosotros estamos para colaborar Con toda la directriz que desde el ayuntamiento se nos da En materia de seguridad Y velar porque se cumplan las normas De funcionamiento, tanto de las casetas Como de, junto con bomberos Se han hecho inspecciones para velar por la seguridad de los ciudadanos Y velar durante el transcurso de las horas puntas De reforzar los servicios sanitarios Para que podamos tener una fiesta tranquila Y divertirnos durante unos días Porque son muchos los puntos que hay que supervisar Muchos los factores en riesgo Hablamos por ejemplo del tema de las atracciones Que lógicamente tienen que pasar una serie de revisiones Porque bueno, la seguridad de todos los que disfruten de ellas está en juego Claro, para ellos se les pide un certificado de instalación Que tiene que venir visado por el colegio Y así como un seguro de responsabilidad civil Tras esa documentación se supervisa Bomberos también han revisado todo el recinto Estamos encima mirando que todo se compruebe Las empresas, tanto de iluminación como el resto Los trabajadores municipales, la policía, la guardia civil Entre todos intentamos que esto sea lo más seguro posible Y que no ocurran accidentes Y si ocurriera que fuera lo menos posible de daño E intentar que la gente pase unos días agradables y simpáticos Otro punto delicado son las casetas juveniles Por la gran afluencia de jóvenes Hasta altas horas Y porque bueno, el tema del alcohol también está muy presente En ese escenario de la fiesta Y en este sentido, ¿cómo han estado las cosas en esta feria, Nicolás? Hasta el momento va bien Ha visto algunos incidentes Porque es normal que lo haya Hay mucha gente, muchos chavales Muchos alcohol, como tú bien hablabas Y se va llevando No está habiendo problemas excesivamente importantes Y por lo tanto creemos que se está funcionando del todo correcto Para que la gente pueda divertirse Y pueda pasar un buen rato Pero bueno, siempre existe el peligro De que alguien meta un poco la pata Y fastidie a los demás Pero hasta el momento, gracias a Dios, no ha visto El cambio de recinto Que ha sido todo un acierto Que ha marcado un antes y un después de nuestra feria Facilita también, me imagino, las cosas A la hora de actuar, de intervenir Ante cualquier emergencia Proximidad con centro de salud Proximidad también con la jefatura de la policía local En un nudo de comunicación también estratégico Como es la proximidad con la Ronda Norte Y con la carretera del Pradillo ¿Qué nos dirías desde el punto de vista de la seguridad de ello, Nicolás? Hombre, esto cumple, mira Yo tuve un infarto Atendimos un infarto en la feria de Conil hace unos cuantos años Porque los cables pasaban por el agua Por charcos de agua Había llovido No había infraestructura eléctrica Ahora está todo canalizado Esto facilita mucho la bola A nivel de seguridad Está todo perimetrado Podemos entrar en cualquier lado de la feria Por las calles de atrás En la feria de Conil no había esta posibilidad En la feria de Conil Tenemos que entrar por la playa Con los todoterrenos Las ambulancias no pudieran entrar O te metías por medio de la feria Hay horas en las que es imposible Meterte por medio de la feria No sé que sea vital La entrada en la feria Con un vehículo, una ambulancia Entonces todo esto ha favorecido También ha favorecido que haya mayor gente Más atracciones Más facilidades Todo esto es bueno Creo que es bueno para el pueblo Y bueno para la seguridad Contra más moderno sea el recinto Más seguridad se puede dar Bueno pues Nicolás Muchísimas gracias como siempre por atendernos Saludamos también desde aquí Mandamos un afectuoso abrazo a tu hijo Sabemos que afortunadamente Las cosas ya van muchísimo mejor Gracias y un abrazo también para él Gracias a vosotros Bueno pues Nicolás Amaya Responsable de Protección Civil Y nosotros seguimos contándoles en directo Cómo van las cosas en nuestro recinto Con más testimonios que vamos a rescatar O que vamos ahora mismo a intentar captar Está por aquí el concejal Manuel Vicente Alba Responsable de Seguridad Ciudadana Hablábamos hace un momento con Nicolás Amaya Y nos decía que afortunadamente Salvo pequeñas incidencias Está siendo una feria muy tranquila ¿No? Buenas tardes Buenas tardes Pues la verdad que sí Nos podemos sentir orgullosos De que estamos viviendo una feria a tope Pero muy tranquila, muy bien Sin problemas a resaltar Y muy bien, muy contento En cuanto al tema de servicios A todos los operarios Y todo lo que es la infraestructura Que conlleva la feria También responsable de este área ¿Qué nos dirías Manuel? Pues nada, hasta el momento bien Funcionando bien Son un dispositivo bastante amplio Que tenemos aquí en las ferias Lo mismo de día Para la limpieza y demás Y luego de noche La montaje de todos los eventos y demás Y en definitiva bien, vamos ¿Qué ha supuesto este nuevo recinto En cuanto a la infraestructura Y en cuanto a todos los servicios Por los que tiene que contar una feria, Manuel? La verdad que el montaje de la feria Aquí en un recinto como este Es mucho más rápido el montaje Aunque tengamos que tener Bastante efectivo Pero a la hora de trabajar Es mucho más cómodo Por las instalaciones y demás Bueno, pues a seguir disfrutando Con una sobrina, te veo Sí, mi sobrina Tania Que quiere A ver si se moja por ahí A ver si prueba el agua también, ¿no? Sí Venga, pues gracias Gracias, feliz feria Bueno, pues seguimos en directo Desde esta caseta municipal En este día del niño En esta cuarta jornada de feria La espuma poco a poco Va desapareciendo Sobre el suelo de la caseta municipal Vamos a hablar con más gente Que está por aquí Disfrutando de la jornada Y antes hablábamos con niños mojados Ahora los niños se han cubierto de espuma, ¿no? Hola, buenas tardes Hola ¿Tú cómo te llamas? Alejandro Y, a ver, yo a ti te conozco, ¿no? Hola ¿Tú le quieres mandar un saludo a Diego Nuestro compañero? Vale ¿Sabrá él quién eres? Hombre ¿Y Francisco José dónde está? No sé Bueno, ¿cómo os lo estáis pasando? Muy bien ¿Qué os ha parecido esto de la fiesta de la agua y la espuma? Muy guay Guay, guay, ¿no? ¿Y ahora vais a repetir? Sí A ver, ¿cómo nos lo estamos pasando por aquí? Súper bien ¿Os ha gustado esto de la espuma y del día del niño? Está muy bien todo Y ya os vais limpito, limpito para casa, ¿no? Ahora nos vamos a bañar el globo para quitarnos de la espuma Estupendo ¿Tú qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Súper bien ¿Te gusta esta fiesta del niño? Sí Venga, vamos a seguir disfrutando Hay que recordar también algo importante Que van a agradecer las economías familiares Y es que hoy las atracciones tienen un precio especial Un euro con cincuenta Ténganlo presente Porque también nos decía el concejal Que ya van a empezar las atracciones a funcionar Y por aquí antes había una señora que quería hablar con nosotros Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Quería deciros Que este año está la feria muy bien, muy bien, muy bien Y que se nota Se nota la mano del concejal de feria David Tamayo Porque se nota la idea que tiene Y sobre todo lo que ha puesto para los niños que disfruten Y que disfruten las madres a la vez que disfrutan los niños Yo desde luego veo una feria estupenda Estupenda, estupenda Y quiero darle las gracias a toda la corporación Al alcalde Y sobre todo a David Tamayo Que se le nota muchísimo la mano que ha puesto en la feria Bueno, pues trasladamos ese mensaje de felicitación ¿Se lo está pasando usted bien? ¿Viendo a los pequeños? Muy bien, muy bien No tengo nietos Pero nada más que viendo los niños disfrutando Se disfruta una persona mayor Y del resto de la programación de días anteriores De lo que todavía nos queda, ¿qué nos dirías? Todavía, muy bien Muy bien todo Todo muy bien Bueno, pues un mensaje para esa gente que nos está escuchando Pues un mensaje que, por favor Que la feria es una vez al año Y que vengan a la feria a disfrutar de la feria Porque la feria es una vez al año Y hay que disfrutar de ella La playa la tenemos todo el año Hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para todo Bueno, pues Antonio Astorga, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Ya lo que nos falta aquí son los toros? Los toros este año es que no podió ser Porque tú sabes que la corporación no tiene dinero para hacer corrida de toros Pero vamos, esperemos que en años posteriores tengamos toros en la feria de Conil ¿Toros y si no toros algún espectáculo? ¿Apuntaban algún rejoneador? ¿Algún otro tipo de espectáculo? Una corrida mixta, es decir, un rejoneador y dos toreros O tres rejoneadores, depende de cómo estudiemos la fórmula de hacerlo ¿Por la peña taurina qué tal va todo? Muy bien, ya llevo un tiempo sin ir por la peña Pero vamos, esperemos Este año los premios me parece que no se van a dar Porque ha habido muy pocos festejos en el puerto No sabemos todavía, hemos estado estudiando El jueves pasado tuvimos una reunión y estuvimos estudiando a ver si damos o no damos los premios Y si depende de las demás peñas, si dan o no dan Porque ha habido cuatro festejos nada más en el puerto Entonces no sabemos dilucidar qué premio ¿Está en el aire todavía por tanto? Está en el aire, está en el aire ¿Y habrá tertulias, noches taurinas? Sí, 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 eso sí Habrá, esperemos Que haya un sábado Y a la siguiente semana No dos días consecutivos Sino semana Semana sí, semana no Para que no cansemos a los asistentes Muy bien, bueno pues Antonio ¿De la feria qué me dirías? Oh, igual que mi mujer ha dicho Yo de verdad estoy alucinando Hoy con la fiesta esta que ha preparado El concejal de fiesta Tavallo Que los niños Si no, no hubiera tanta gente aquí hoy Por la mañana ¿Me entiendes? Eso es lo que yo veo Una buena feria Le he comentado al concejal Lo de los caballos También Que a ver si podemos hacer un circuito Para los caballos Y que recoja los excrementos De los caballos antes Para que no huela Muy bien, pues tomamos notas Todo sea por mejorar la fiesta Y muchísimas gracias Por vuestros comentarios Muchas gracias La playa la tenemos todo el año Y la feria es una vez al año Pues ahí está ese mensaje Gracias Bueno pues con esa invitación Que venga la feria Pues nosotros insistimos En que el ambiente aquí ahora es maravilloso Que hay muchísima gente disfrutando Muchos niños todavía guardando Para poder disfrutar de los globos hinchables Que están ubicados aquí En esta caseta municipal Donde aprieta el calor Tenemos que decir Que las previsiones meteorológicas No se están cumpliendo Y que tenemos ahora mismo Un cielo despejado Y muchísimo calor Aquí en la carpa Por tanto se agradece Ese agüita De la que están disfrutando Todos los más pequeños En estas atracciones Cuidado eso sí Con los resbalones Porque ahora el suelo Está lleno de espuma De esa espuma Que ha expulsado el cañón Desde el escenario Y despacito Con la espuma Vosotros queréis hablar Con nosotros Más niños Cubiertos de blanco De espuma ¿Qué tal os lo estáis pasando? Muy bien Muy divertido A ver Vosotros cuántos años tenéis Y cómo os llamáis Ocho Gonzalo Ocho Y me llamo Jaime Morillo Ocho Y me llamo Paula Rinka Y me llamo Antonia ¿Y qué os gusta más? ¿La espuma O los globos hinchables Con agua? Las dos cosas ¿Vosotros queréis mirar Para allá Que está nuestro compañero Con la cámara En directo por internet Y saludar a toda la gente Que nos está viendo Hay que venir a la feria ¿Sí o sí? ¡Sí! ¿Por qué? Porque es muy divertida Es verdad Y de las atracciones ¿Qué me diríais? A ver ¿Cuál es vuestra favorita Este año? La cárcel ¿Me estás hablando De esa tan alta Que se balancea? ¿Tú te has montado ahí? Tú eres una valiente ¿No? No tienes vértigo Ni nada de eso ¿No? No La cárcel ¿Y por aquí? Yo no sé Porque en la feria de Conil No me he montado Ningún cacharrito Bueno, todavía tienes tiempo Hoy y mañana ¿No? Y a ti ¿Cuál es la atracción Que te gusta más De subirte? La cárcel También te montas tú En la cárcel Con cinco años Bueno, pues Muchísimas gracias A todos Y a seguir disfrutando ¿Vais a bailar Luego en el escenario? Sí ¿Vais a bailar? No ¿No? ¿Te da vergüenza o qué? Eh... Sí Bueno, aquí hay una mamá Que está inmortalizando el momento ¿Qué piensa la mamá De esta fiesta? Que está muy bien Está disfrutando Mi niña está disfrutando muchísimo ¿Habéis venido en tren? No, porque había mucha gente esperando Es que me han contado Que la cola es inmensa, ¿no? Para poder subirse en ese tren Claro, por eso no nos hemos subido Pero a la huerta Y nos iremos 30 horas menos gente Bueno, ¿y qué le parece Todo esto que está pasando Este día del niño Y esta fiesta del agua? Que está muy bien Está divertido Está ahí muchos, muchos niños Yo no me esperaba Que fuera a haber tanta gente Hacían falta actividades Para los más pequeños en la feria, ¿no? De verdad Y espero que se repita todos los años ¿Y usted qué me diría? ¿Cómo se lo está pasando? No sé, su niño, su niña ¿Qué tal? Estupendamente Lo están flipando, vamos ¿Qué le parece este día del niño? ¿Qué le parece este día del niño? Ah, estupendo Muy bien, muy divertido Estamos muy a gusto Buen ambiente, buena música ¿Y qué me diría de la feria en general? De todo lo que han sido los actos De los días previos Del nuevo recinto Hemos venido muy poco Como vinimos el primer día Estuvo muy bien La iluminación El encendido y esto Y ya no hemos venido más Bueno, pues a seguir disfrutando Feliz feria Gracias Igualmente Para que puedan ver Y oír nuestra fiesta Y nos vamos ya A despedir En este lunes De feria Con los protagonistas Con los niños Vamos a pediros Que miréis a nuestra cámara Y que a través de nuestro micrófono Ahí está la cámara Le digáis a todo el mundo Feliz feria de septiembre Feliz día del niño Cuando yo diga tres Una, dos y tres Feliz día de septiembre Feliz día del niño ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Bien! ¡Sí!